Señor, Magneto ha profanado la Estatua de la Libertad. Ya no se respeta nada en este país. Capitán Rogers, me encargaré de dirigir la operación para recuperar y restaurar la estatua. Tienes mi palabra. Si Magneto está detrás de esto, seguro que quiere el reactor nuclear para operar el asteroide M. Muerte debe de estar fabricando un arma espacial y necesita un medio de transporte. ¿Listo, Capitán? Listo, señor. Siempre y cuando es encantadora cosa de ojos azules, me eche una mano. ¡Adelante! He hecho dos manos si hace falta. Capitán, ¡es la hora de...! Todavía no. Espera hasta que llegues allí. Id a la zona de despegue. La viuda negra ha organizado el transporte. Subid al avión en cuanto podáis. Tenéis que llegar al asteroide M antes que Magneto. ¡Hor33! ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas, chicos! Bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Marvel Superhéroes. Y estamos con una nueva misión. Así que espero que os guste un montón. Bueno, tenemos que ir hasta el avión ese que nos dijeron. Que debe estar ahí por la ciudad. Así que vamos a bajar por aquí. Y cogemos todas estas moneditas Que nos van a venir bastante bien Vale, a ver que más quería comentarles No sé, hay un problema con los comentarios en Youtube He visto que Hay algunos comentarios que no puedo responderlos No me deja No sé si es el tema ese del Google Plus y enlazar las cuentas Pero bueno, esperamos que se solucione Muy pronto Vale, aquí tenemos el avión Y tenemos que subirnos a él Así que comencemos Desafortunadamente no disponemos de mucha información Sobre esta misteriosa isla No sabemos por qué no aparecen nuestros mapas Y los mapas son excelentes Hay mucha vegetación y construcciones militares Eso es todo Por fin Tengo energía para jugar. El paquete ha sido entregado, director FURIA. ¡Estoy atrapado! Vale, chicos, pues ya estamos aquí nuevamente. Así que comencemos con esta misión. Vale, pues tenemos que liberar a la cosa. Hola, Mole, como queráis llamarle. Vale, por ahí estoy viendo unas piecitas. Ahora mismo pues vamos a montarlas. Ahí está, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Vale, pues aquí tenemos que pegar unos saltos. Y de esta forma pues vamos a conseguir liberarlo. Vale, pues ya se nos van acercando más enemigos. Así que vamos a destruirlos a todos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya sabéis. Lo de siempre. Destruir todo lo que podamos. Y conseguir la mayor cantidad de moneditas posibles. Vale, que tenemos por aquí una palmera. Unas moneditas azules que son bastante importantes. Junto con las moneditas violeta. Ya que son las que más valen. Más valor tienen. Vale, bueno. Por aquí no hay nada más. Ya lo hemos destruido todo. Pero no hay nada más. Así que vamos a seguir avanzando. Vale, vamos a destruir el muro este. Ahí está, muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, ahora tenemos que ponernos con el Capitán América. Ya que van a empezar a dispararnos por aquí. Y nos cubrimos con el escudo. Y así pues vamos a destruir la torreta esa que había ahí. Vamos a coger la roca esta. Y lo lanzamos hacia esta parte. Bueno, pues ahora vamos a necesitar a el escudo del Capitán América. Lo ponemos ahí. Para desactivar la electricidad que no nos deja pasar por ahí. Bueno, ya está. Vale, ahí está. La verdad es que me gusta un montón jugar con los personajes grandes. Como la cosa, como Hulk. Está buenísimo. Ups. Me electrocutó. No puede ser. No me gusta que me electrocuten. Ya van dos veces. Tres. No me electrocuten. Otra vez. Vale, vamos a destruir a todos. Esto lo más pronto posible. Anda. Se está ocultando. No puede hacerlo. No puede ocultarse de mí. Bueno, parece que ya hemos destruido a todos nuestros enemigos en esta parte. Aquí hay una torreta. Así que tenemos que cubrirnos con el escudo del Capitán América. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Ahí está la palmera esa que vamos a destruirla. Y aquí pues vamos a necesitar a la cosa. Vamos a quitar esto. Ahí está. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, aquí tenemos unas piecitas saltantes. Así que vamos a montarlas. Ahí está. Muy bien. Bueno, tenemos que girar esto. Para elevar el puente colgante que tenemos aquí. Vale, pues se nos van a acercar más enemigos. Y la torreta esta que no nos deja en paz. Tenemos que cubrirnos con el escudo. Y así podemos destruirle también. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Está todo eso electrificado y no podemos pasar. Bueno, pues nos ponemos con el Capitán América. Y aquí me parece que tenemos que pasar por esta parte. Vamos a colgarnos por aquí. Ahí está. Aquí hay unas cuantas moneditas. Tenemos algo que puede hacer. Vale, ahí lo tenemos. Hemos desactivado la seguridad que... ...nos hemos dejado pasar ahí arriba. Anda, nos dejábamos esa monedita azul. Vale, vamos a seguir destruyendo todo esto. ¿Y qué hay aquí? ¿Una cárgola? Vale. Vamos a subir por esta parte. Aquí hay un esqueleto. Bueno, siempre hay que... ...buscar por todos los sitios. Investigar. En todas partes. Ya que... ...en ocasiones podemos conseguir un minikit. Así que siempre hay que estar atentos. Vale. Aquí vamos a destruir a estos. Que nos están fastidiando un montón. Vale, ¿qué más? Nos dejamos caer aquí. Y así destruimos todo mucho más rápido. ¿Qué hay que hacer? Vale. Tenemos que lanzar nuestro... ...escudo. Y así pues tenemos... ...un camino improvisado por aquí. Y tenemos unas zazas verdes. Así que vamos a tirar de esto. Con mucha fuerza. Vale, muy bien. Bueno, por aquí no hay nada más. Así que tenemos que... ...seguir avanzando. Así que... ...vamos allí. Vale, pues hemos llegado a un nuevo punto de control. Aquí tenemos unas cuantas moneditas. Anda, estos árboles tienen así como unos plátanos. Bueno, pues son unos plátanos. Vale, vamos a destruir el tronco este. ¿Es un tronco? Vamos a tirar de esto. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, no nos dejamos nada. Vale, pues aquí hay un montón de moneditas. Y más moneditas. Vale. Anda, los huevos estos. Que tienen unos pequeños dinosaurios. Bueno, ahí teníamos una caja. Y de esas cajitas pues hay cuatro. Así que tenemos que buscar las cuatro para conseguir un minikit. Vale, vamos a tirar de las asas verdes estas. Para quitar todo esto. Estos pequeños dinosaurios pues vamos a destruirlos. Así nos dejan de fastidiar en un ratito. Vale, ¿y qué más? No hay nada más aquí. Bueno, parece que no. Tenemos que ir ahí arriba. Ya que esa es la forma en la que tenemos que pasar. Bueno, aquí no tenemos ningún camino. Así que la única forma es subir por aquí. Vamos a hacer un salto. Y ya hemos conseguido el héroe auténtico. La verdad es que es bastante fácil conseguirlo. Claro, sí. Sí cogemos todas las moneditas. Que tenemos en nuestro camino. Vale, aquí tenemos a la cosa. Y vamos a ir destruyendo todo lo que tengamos aquí. Arriba también. Bueno, vamos a destruir las cajas estas. Ya que aquí tenemos unas piecitas. Que tenemos que montar. Así que nos ponemos con el Capitán América. Vamos a montar las piecitas estas rápidamente. Ahí está. Aquí necesitamos la cosa. Y su fuerza. Anda, un dinosaurio más grande. Pero bueno, ha sido bastante fácil derrotarlo, la verdad. Vale, ahí está. No me vendría mal un superhéroe ahora. Vale, ahí está un Stanley en peligro. Pero no podemos rescatarlo. Ya que tenemos que apagar el fuego ese. Y no podemos hacerlo. Vale, aquí estoy viendo unas piecitas saltantes. Así que vamos a montarlas. ¿Qué tenemos aquí? Por aquí hay unas cuantas moneditas. Vale, es que hay una... De estas cajitas rojas. Y esa era la tercera. Tras de cuatro ya. Nos falta unita más para conseguir un nuevo minikit. Vale, vamos a subir a esto. Y nos estrellamos aquí. Vamos a destruirle a los dinosaurios. Estos rápidamente. Vale. ¿Qué más tenemos? Por aquí. Vamos a intentar quitar el fuego este. Pero no se puede. Como que lo apagamos un ratito y luego... Vuelve a estar activo el fuego. Así que no podemos rescatarlo. Eso pues ya lo haremos en el modo libre de este nivel. Anda, un gorila. Qué bueno. Vale, vamos a venir por aquí. Y ya que tenemos que pasar... Al otro lado. Así que vamos con cuidado. De no caernos. Vamos lentos. Pero seguros. Vale, muy bien. Ya llegamos. Vamos ahí arriba. A destruir a estos. Ups. Había otra torreta de esas. Y tenemos que destruir esa torreta, por cierto. Vale, ¿dónde está la cosa ahora? Anda, se ha quedado bastante atrás. Vale, ahora sí nos ponemos con el Capitán América. Ya que tenemos que cubrirnos de la torreta esta. Ahí está. Muy bien. Vale, esa era la forma de destruir a las torretas esas que nos están disparando. Muy bien, vamos a destruir el muro. Esto que tenemos por aquí. Hacemos mucha fuerza. Vamos a destruir a los dinosaurios grandes esos que a los pequeñines. Vale, ¿qué más? Esta parte también está electrificada. Y no podemos pasar por ahí. Esto pues tenemos que desactivarlo Vamos a coger este bloque Y lo lanzamos a esta parte Ahí está Vale, pues vamos a ir allá arriba Montamos las piecitas estas Y aquí pues vamos a tener que poner nuestro escudo Ahí lo tenemos Y de esa manera pues Hemos desactivado la electricidad que nos dejaba pasar por ahí Anda, aquí tenemos otra caja de estas Y así pues vamos a conseguir nuestro primer mini kit Vale, ¿qué más? Allá arriba también hay un mini kit pero no puedo llegar a él Ya sabéis que todo lo que no podemos conseguir En las misiones del modo historia Pues vamos a conseguirlo en las misiones Jugándolos en modo libre ¿Qué tenemos aquí? Ah, habéis llegado justo a tiempo Para ver como mi isla y yo ¡Nos elevamos! Le encanta lucirse ¿Y tiene una isla voladora? ¿Esto es un truco de hidra? Yo qué sé ¡Agárrate! ¡Gracias! Capitán América Cosa Recuerdos de parte de Charles Xavier Tormenta Una diosa del clima no es un mal cambio Sobre todo para Johnny Vale chicos pues ya hemos llegado a un nuevo punto de control Y se nos ha unido otro personaje Esta es Tormenta Pero bueno tenemos que destruir a estos nuestros enemigos primero Cada vez hay más Bueno ahora sí vamos a ponernos con Tormenta Podemos electrocutarlos Muy bien Ups Ahí había tóxico Vale pues ya no quedan muchos Enemigos Bueno creo que será la última Y bueno vamos Viendo Rastreando esta parte Bueno por aquí ya no hay nada más Por ahí estoy viendo también unas piecitas saltantes Así que vamos a montarlas Ahí está Vale aquí necesitamos Energía Vale Introducimos toda la energía que tengamos Muy bien Anda ahí tenemos un dinosaurio grande Vamos a por él Bueno les he dicho que es bastante fácil destruir a los dinosaurios grandes Como aquel Vale Ups Anda Vale Vale tenemos que cubrirnos Nos posicionamos por aquí Y tenemos que destruir Estas Dos armas que no nos dejan pasar Y que nos destruyen bastante rápido Vale ahí está ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos destruyendo todo esto Tenemos un árbol de plátanos Así que lo destruimos Vale aquí tenemos unas piecitas Así que las montamos Aquí necesitamos energía Tenemos que recargarnos De energía Ahí está muy bien Vale genial Y que tenemos ahí adentro Aquí tenemos una gárgola Vamos a destruirla Y aquí tenemos A Magneto ¿Qué habéis pedido a por ti? Solo quiero que me dejen en paz Vale pues ahora vamos a tener que enfrentarnos a Rhyno Muy bien Wow Vale de momento pues estamos Destruyendo rápidamente a todos estos Enemigos Secuaces De Magneto ¿Y cómo tenemos que hacerle daño a Rhyno? Esa es la pregunta Vale a ver Tiene que haber de alguna forma De momento pues vamos a Vamos destruyendo a todos estos Aquí está Rhyno No sé si tenemos que pegarle O hacerle otra cosa Ups Me electrocutaron Que no me gusta que me electrocuten Vale ahí está Anda por aquí estoy viendo unas piecitas Saltantes Así que vamos a Montarlas rápidamente Y la verdad es que Hay que montar bastantes piezas Vale ¿Qué es lo que es esto? Parece una calabaza O algo así En fin ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos destruyendo todos estos No sé de dónde aparecen tantos enemigos Pero Hay que destruirlos Ups Me chocó Rhyno Y me quitó un corazón Bueno no pasa nada Anda Se ha estampado Rhyno En nuestra calabaza gigante Vamos a aprovechar para Darle Un buen golpe Vale Tenemos que detenerlo Y es la hora de las tortas Buenísimo A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahí arriba de este magneto Y tenemos que enfrentarnos a él Tengo que hacer yo todo Su escudo es demasiado fuerte para mis poderes Bueno pues tenemos que Intentar Destruir su escudo ¿Qué es lo que tiene aquí? Anda Tenemos que alejarnos de esto Ya que Nos va a destruir rápidamente Si no lo hacemos Bueno ahora mismo vamos a buscar una forma De destruirlo Efectivamente aquí están Las piecitas estas que necesitamos Vale vamos a coger esto Y lo lanzamos Hacia Magneto Como podéis ver Tiene tres corazones Y vamos a quitarle El primer corazoncito Ahí está ¿Qué pasa? He congelado a Tormenta Vamos a descongelarla Vale ahí está nuevamente Magneto ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Vamos destruyendo a los dinosaurios Y Enemigos estos que Nos van atacando ¿Qué es esto? ¿Un reloj gigante? ¿Un reloj despertador gigante? Vale pues aquí nos han dejado más piecitas Y tenemos que montarlas Ahí está el reloj despertador Gigante Y esto pues también tenemos que cogerlo Y lanzarlo Hacia Magneto Vale chicos Muy bien Y de esta forma pues le quitamos El segundo corazón Ya casi terminamos Solo tenemos que quitarle un corazoncito más Así que esperemos A que podamos atacarlo nuevamente Se nos van a ir acercando más Dinosaurios pequeñines Y más enemigos de estos Así que tenemos que destruirlos a todos Ups ¿Qué es eso? ¿Un mazo o algo así? No sé bien lo que es Pero bueno No tenemos que dejarnos Golpear por eso Así no perdemos ningún Corazón Corazón Vale Genial Aquí se han quedado Las piecitas estas Y tenemos que montarlas Rápidamente Vale Muy bien Ahora nos ponemos Con la cosa Cogemos esto Y se lo lanzamos A Magneto Ahí está Vale Ahora si vamos a Por el último Corazón Que le queda Muy bien ¿Qué hace esa arma Dobla metal? ¿Aumentar sus poderes O algo así? Pues vamos a quitarle sus poderes ¿Mística? ¿Cómo no? Así se estará quieta ¿De dónde ha ido Magneto? Veo que un aumento de altura No aumenta el coeficiente intelectual Benjamin Vale chicos Aquí se ha terminado Esta misión Se llamaba Subida eufórica Nivel completado Juego libre Desbloqueado Y aquí tenemos A Mística Aquí tenemos Desbloqueado A Reino ¿Qué más? Vale Ahí tenemos Un montón de moneditas Conseguimos Las suficientes Como para llegar Al 100% Y conseguir El R auténtico Vale Pues solo conseguimos Un minikit En esta misión En esta misión Aquí tenemos Uno Y dos Ladrillos De Lego Dorados Bueno chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo Gameplay Adiós Adiós